Y bueno, para mí de eso va, ¿no? Creo que tiene que ver con esta desmitificación de la primavera también, que es un concepto que me gusta mucho porque siempre pensamos en las florecitas y las avejitas y los pajaritos. Y sí, hay una parte de eso, pero hay otra parte también, que es como esta fuerza de naturaleza y esta, digamos, lucha por la supervivencia, por la perpetuación, por... Entonces era como enmarcar toda la historia con estas ideas también. Y me interesaba también mucho, bueno, pues construir estos personajes que no son necesariamente héroes, son más bien con estos defectos dramáticamente hablando. Y nada, contar con esos actores que tuvieran como la confianza y complicidad absoluta para llevar a cabo la historia de la actual. Sí, es una historia triste, pero yo la trabajó, o la vi más como desde el punto de vista de la persona que está frustrada. Que no sé, bueno, seguramente muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar con eso, ¿no? Estar en una relación en donde sí hay amor, donde hay cariño, donde ya hay una continuidad muy establecida, pero pues ya no estás ahí. La verdad es que fue una tarea muy sencilla en ese sentido, porque nos juntamos a trabajar con mucho tiempo de anticipación, para que pudiéramos a Moel y yo, pues encontrar la manera de vincularnos. A mí me quedó ser actor, porque es como si fueras tú mismo. Tú no estás enfrente de una cámara, eres tú mismo. Nada más estás interpretando a alguien más. El secreto es nunca ver a la cámara. Pero, ¿qué eres tú mismo, no? No hay cámara enfrente, no hay bocinas escuchándote, no tienes micrófono pegado a la piel, no hay nada. Solo eres tú mismo. Gracias. Y eso. Básicamente agradecerles, agradecer mucho a la especialidad de Morelia por permitirnos formar parte de su selección y pedirles que abran sus corazones y disfruten de la producción. Muchas gracias.